hey hola amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar una plantación de nopal que hice en el huerto que ya tenía tiempo de querer hacer es un proyecto ya con un tiempo de anticipación pero apenas lo estamos logrando más que nada esto va a ser una plantación para cultivo de nopal para uso pues comestible entonces aquí podemos ver la plantación están divididos en alrededor de un metro cada penca del lado al lado de cada penca tienen de distancia un metro y estamos utilizando lo que es el género o la opuntia coche nigifera la cual pues si da un muy buenos resultados en el cultivo de este nopal ya que produce una gran cantidad de pencas como lo estamos viendo a continuación estas pencas tienen 15 días alrededor de haber sido plantadas aún no tienen raíces pero ya están echando sus primeros hijos o sus primeras pencas en este espacio del huerto vamos a tener alrededor de 300 pencas produciendo como ven la cara está situada hacia donde va a darles más tiempo la luz del sol pero en dado caso de que en la parte de con ustedes o si ustedes quieren poner un proyecto como este deben de tomar en cuenta mucho eso a la penca le dé la mayor cantidad de luz solar para que se pueda reproducir de una muy buena manera aquí podemos ver unos pozos que pues he hecho para plantar el nopal aún no no he terminado de hacerlo pero quería mostrarles el vídeo de cómo va la plantación de nopal y qué o cuál es el fin de hacer esta plantación de nopal la cual es generar algunos ingresos extras en nuestra huerta obteniendo ingresos al vender el nopal para consumo humano y pues alrededor como les comento caben alrededor de 300 pencas voy a estarles trayendo vídeos de cómo va a ir la continuación del huerto por ejemplo aquí tengo las pencas que ya están listas para plantar en los agujeros que están lo que les acabo de presentar y pues bueno esto es la parte del vídeo que les quería mostrar estén atentos ya que estaré subiendo actualización sobre todo lo que es referente al nopal fertilizante plagas como combatir plagas y cómo hacer que nuestros nopales sean muy productivos de una manera orgánica cualquier comentario déjenlo aquí abajito el vídeo